Música En NQN Cultural compartimos con ustedes imágenes de lo que fue la inauguración de la muestra Controspectiva del artista plástico Willy Morelli en la sala de arte Milo Zaraco de la ciudad de Nauten Música Estoy muy agradecido a la gente de Cultura Municipalidad porque se me dio de mostrar en esta gestión Así que muy contento, la sala es maravillosa, las obras quedaron increíbles, pintadas, quedaron pintadas Estoy muy feliz, bueno en esta ocasión muestro Controspectiva Es una palabra inventada que tiene que ver con la construcción y con la retrospectiva Si bien no muestro una retrospectiva de obra, muestro una retrospectiva del artista Más que mi formación como artista porque, bueno tiene que ver con eso En las obras del observador se va a poder dar cuenta como fui yo formándome como un artista autodidacta Así que hay una cierta variedad Con respecto a las obras, a las edades de las obras Hay obras del 99, del 2005, del 2008 Y ya después del 2010, 11, 12 y 13 Música Me volví de Buenos Aires en el 99 Y comencé lentamente a trabajar en silencio, digamos Empecé con alguna exposición en hipermercados al principio Tratando de hacerlo más popular Después algunas muestras privadas Me empezaron a invitar a muestras colectivas La verdad que muy agradecido por toda la gente que me ha ayudado en este tiempo Y bueno, ya ahora estoy dando un paso importante He crecido mucho porque he tenido mucha conducta con lo que es el trabajo La dedicación, el esfuerzo, pero el esfuerzo bien No el esfuerzo, eso que es la lucha y ¡ah! la cruel lucha No, no un esfuerzo pero con vida, con alegría, con espíritu Este año ya me dediqué 100% al arte Estoy dictando clases en mi taller Tengo un montón de alumnos, niños, adolescentes y adultos Que eso me potencia 100% porque es una retroalimentación continua Me he acercado mucho más a inauguraciones de colegas En estos últimos años he concursado en algún salón Que antes por ahí tenía mis... He presentado carpetas como es debido Por todos lados, me ha animado Yo me acuerdo que vos en algunos momentos me decías Willy, pero ¿por qué no te animás y mostrás como tenés que mostrar? Y bueno, fue una buena transformación, así que estoy muy contento Llegar a este día Llego tranquilo, casi sin nervios Porque me tomé todo el tiempo como para llegar bien con las obras Enmarcadas, bien terminadas Todo bien, la verdad que todo positivo Sé que me va a acompañar mucha gente Porque me encargué también de hacer todo ese trabajo que es engorroso Y es divertido Y estás con celular, con mail, con facebook Con la gente que te cruza por la calle Y yo voy a ir en diferentes lugares Pero es la magia de comunicarte también en esta era de comunicación Así que muy contento Bueno, por último, contanos de esta nueva faceta Esto es lo último, digamos, que estás presentando, ¿no? Sí, esta serie comenzó en el 2010 Es una serie de instalación con algo de plástica en acero inoxidable Lleva un trabajo ardo porque no es sencillo calar el acero inoxidable Bueno, tengo un amigo con el que es un auspiciante inoxidable García Que él me cede su taller para que yo trabaje Me ayuda, me enseña a trabajar Que hay que... Lleva todo su tiempo Y bueno, ya después el montaje Son obras que tienen su... Pero son obras completas que dicen mucho más de lo que es el trabajo por ahí Bueno, ¿hasta cuándo va a estar esta muestra? Esta muestra se inaugura hoy, 12 de julio Y va a estar colgada aproximadamente hasta el 24 de julio S corriendo, 20 de julio ¡Gracias por ver! Neuquén Ciudad Capital Municipalidad de Neuquén Kefia Un lugar pensado para la mujer Nuevo local en calle Roca 78 Allí podrás disfrutar de toda la colección de vestidos y ropa urbana de la Zoreiro y la Cofradía Kefia House de Neuquén Te esperamos en nuestras dos direcciones Buquet Roldán 363 y Roca 78 El nuevo jardín de infantes del barrio Belgrano Es una muestra más de que mejorando la calidad de vida de los vecinos Se puede construir una ciudad inclusiva Queríamos agradecer a la comisión vecinal por realmente que se han preocupado Han estado para poder lograr este jardincito en conjunto con el gobierno de Neuquén Las instalaciones son totalmente modernas Es un jardín de primeras Jorge Zapata Gobernador Gobierno de la provincia del Neuquén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!